Unas cosas que hay que ver, aquí está la plaza Dan, vean la plaza Dan, este monumento es aquí el monumento nacional, este de aquí es la iglesia nueva, o sea, plaza Dan, iglesia nueva, y aquí el palacio real, palacio real, Royal Palace, el palacio real, aquí también hay un museo de Manantuso en esta parte de aquí, y cerquita de aquí de la, de la, de la, ah bueno, y también en esa misma plaza está la iglesia nueva, la iglesia nueva, voy a hablar de varias iglesias que hay aquí, esta es la iglesia nueva, cerquita de ella está la iglesia vieja, que es esta, la iglesia vieja simplemente era porque tuvo un momento que no le cabía a las personas, porque era muy grande ya a Aster, ni tuvieron que hacer una que era la iglesia nueva, que es esta, y después hicieron en la misma línea, casi están todas las tres, la iglesia del occidente, o de la West, la iglesia del occidente, la iglesia nueva, la iglesia vieja. En la iglesia vieja está enterrada Saskia, hablo de Saskia porque es la esposa de Rembrandt, es la esposa de Rembrandt, y están enterradas varias personas de que participaron, o están en el cuadro de la ronda nocturna, entonces está Saskia que es su esposa, y está aquí, y aquí en la otra, esta en la iglesia vieja, en la iglesia nueva no hablo ahora, después hablaré de ella, y en la iglesia del occidente, supuestamente está enterrado Rembrandt, pero aquí es una cosa de duda, ¿por qué? porque Rembrandt está en una fosa común, entonces simplemente hago la aclaración de eso, y aquí cerquita de la iglesia, de la iglesia del occidente, que es esta, está la casa de Ana Frank, la casa de Ana Frank, que es la casa de Ana Frank, ¿dónde está? en este de aquí, que es que en el canal de los príncipes, o en el canal del príncipe, este canal del príncipe está la iglesia, y está la esta, aquí en la casa de Ana Frank, como cosa interesante, si uno viene uno caminando acá, y aquí al voltear hay un monumento de Ana Frank, donde tengo el lapicero, o sea, usted, esta es la casa de Ana Frank, que es esta, se viene usted caminando por este lado, aquí no hay monumento de Ana Frank, en la casa, ni nada, simplemente te vienes caminando, se viene caminando uno acá, y aquí al voltear hay un monumento de Ana Frank, entonces estamos diciendo, en la iglesia del occidente, enterrado supuestamente Rembrandt, en la iglesia vieja, está enterrada supuestamente, bueno, está Saskia, bueno, aquí está la plaza, entonces hay que ver la plaza Dan, la iglesia vieja, la iglesia, bueno, nueva que hace parte de esa parte de la plaza Dan, y la iglesia del occidente, la casa de Ana Frank también hay que verla, y si miramos un poquitico hacia abajo, hay que ver aquí la casa de Rembrandt, que es la casa museo de Rembrandt, la casa museo de Rembrandt, otra cosa que hay que ver aquí es esto que es la Begging Hawk, Begging Hawk, que es esta Begging Hawk, que es de unas personas que eran unas mujeres que sin ser monjas, eran muy creyentes, muy beatas, digámoslo así, y ellas tienen ahí un patio que es muy interesante, ahí está la iglesia, en esa parte está la casa más antigua de Amsterdam, aquí en este Begging Hawk está más o menos ubicado por estos lados, esta es la estación central, hago mucho énfasis, ahí la filme anteriormente, pero resulta que no la grabé con el encanto que debía tener, yo creo, bueno, y esta parte de aquí saliendo ya, pues más bien de los canales, de esta parte de los canales, recuerde que este es el libro Amstel, como hemos dicho, y aquí se encuentran la plaza de los museos, y dentro de la plaza de los museos está el Rix Museo, que es este, el Rix Museo, que es como el museo del, del, el museo del reino, puede ser traducido más o menos, ahí también se encuentra otro que es el museo de Bangkok, el museo de Bangkok es este, y también está el museo de arte moderno, en este sector de aquí, que es la plaza de los museos, esta parte de aquí, es lo que llaman ellos el Jordan, el barrio Jordan, es este bloque de aquí, este bloque de aquí, Jordan es este bloque de aquí, más este bloque de aquí, en este barrio Jordan, es, podríamos decir que está en cierta forma, la casa de Ana Frank, que está al otro lado, pues, y la iglesia del occidente, la iglesia del occidente, y esta parte de aquí, es la parte antigua de, la parte antigua, recuerde que no está la plaza de Anaquinación, entonces, este es el barrio viejo, la parte vieja de Amsterdam. Ahora, Amsterdam tiene dos museos, ve, dos personajes, dos pintores muy famosos, el número uno es Rembrandt, voy a hablar de Rembrandt, más que hablar de Rembrandt, que es de la casa de Rembrandt, que tiene su museo, que es este, de Rembrandt, que está aquí, de Rembrandt, cerquita, relativamente, de aquí de la plaza de Ana, todo esto es cerquita, ¿no?, de aquí de Rembrandt a la plaza de Ana, bueno, esta es la iglesia nueva, como estamos diciendo, aquí la iglesia, perdón, la iglesia vieja, esta es la iglesia nueva, esta es la iglesia occidente, la casa de Ana Frank, todo es relativamente cerquita, y más lejito, más retirado está la plaza de los museos. El otro, el otro, el otro, el otro personaje, que es un pintor que es muy famoso, que tiene, Rembrandt tiene, o sea, o sea, en los países bajos, en el reino de los países bajos, pero yo veo, pues cuando uno va a Holanda, creo que le hacen más caras a Rembrandt, ¿por qué?, porque Van Gogh vivió la mayor parte de su vida en Francia, Van Gogh vivió la mayor parte de su vida en Francia. Van Gogh hizo aproximadamente 750 cuadros, y el doble, más o menos, 1500, 1600 dibujos. Hay un museo en Amsterdam, que fue inaugurado en 1933, que es el museo que estamos hablando, que es en honor de Van Gogh, y hay otro museo, como estamos diciendo, que es la casa de Rembrandt, de Rembrandt, que es la casa museo de Rembrandt. Si hablamos de este, también hay un escritor muy famoso, que fue Erasmo de Rotterdam, bueno, y cuando uno habla, me da la impresión que ellos quieren mucho más a Rembrandt, aquí en Amsterdam, que al mismo Van Gogh, a pesar de la fama que tiene Van Gogh, pero estoy diciendo, es porque Van Gogh, repito, vive la gran parte de la, está en Francia. Bueno, otro museo, o sea, entonces, para cuando le preguntan a uno qué hacer en Amsterdam, cuatro cosas, perdón, hay que ver cuatro museos, el museo de qué?, el museo de Van Gogh, el museo de Rembrandt, el museo de Anna Fram, que es más o menos la casa museo de Anna Fram, y el museo Ritz, museo que se encuentra en la plaza de los museos también, y cerquita del de Van Gogh. En cuanto al de Anna Fram, que es esta, la casa de Anna Fram, mire, casa de Anna Fram, que es esta, podríamos decir, recuerde que ella estuvo allá, escondida dos años, los años desde 1942 a 1944 de junio del 42 hasta agosto del 44, ella tenía en esa época 13 años. Recuerde que Amsterdam la llaman la Venecia del Norte, ya que tiene una gran cantidad de canales, como lo podemos ver, entonces no ve como una serie de cuadritos, de Lego, como una especie de cuadritos, donde los canales van formando islas, esta es una isla, esta otra isla, otra isla, otra isla, entonces tiene gran cantidad de canales y ríos, que forman una extensa red de transporte, que recorre la mayor parte de Azteca, no solamente la ciudad, sino también el país, ¿no? Bueno, esta, como habíamos dicho, es un abanico, está totalmente atravesada por canales, los que forman aproximadamente, pues en esa parte, 90 islas, dos sobre los cuales está levantada la ciudad. Ahora, casi toda la ciudad, por ese mismo canales y por ese mismo nivel freático, está sobre pilares, está sobre pilares, que atraviesan las capas plantas hasta llegar a su suelo, que es de arcilla más firme, y entonces hasta ahí llegan los pilares. Y están unidas, como estamos diciendo, hay alrededor de 75 kilómetros de canales, 1,400 puentes y 600 canales. Recuerde que este es el barrio Jordan, que es este, Jordan, todo este es Jordan, este es el barrio Jordan, y aquí hay un barrio que llamo yo el barrio rojo, este es el barrio rojo, que es este, y el barrio rojo, recuerde que está en la iglesia, la iglesia vieja, está en el barrio rojo, o sea, es una esta de convivencia, el barrio rojo o Red Life District, como lo llaman ellos a veces, combina edificios, que hay ahí edificios medievales con calles comerciales, y hay más de 5,000 prostitutas, lo que pasa es que uno apenas ve un pedacito que ejerce en este oficio, en forma legal, ¿no? Está en el barrio, uno de los barrios más antiguos, en el barrio más antiguo de Ámsterdam, porque recuerde que esta es la parte vieja de Ámsterdam, toda esta parte, la parte vieja de Ámsterdam nació aquí en el Dan. Aquí en la plaza Dan, recuerde que Dan es donde colocaron la represa de Río Ámsterdam, y que después simplemente cambia, terminó desfigurándose un poquitico la L por la R en el nombre de la ciudad, más no en el nombre del río, el río sigue llamándose Ámsterdam, y quedó en Ámsterdam. Bueno, bueno, nos faltaba decir quién estaba enterrado en esta iglesia, en la iglesia nueva, recuerde que en esta iglesia nueva está enterrada una persona que los holandeses relativamente quieren mucho, que es Michael de Ruyter, Michael de Ruyter que nació en 1607 y muere en 1686, que era un almirante que reverenciaba, como estamos diciendo, por los grandeses, y que murió luchando contra los franceses en la guerra de Messina, en la batalla de Messina. Recuerde que estas iglesias son calvinistas, son protestantes calvinistas, porque después de que llegaron los calvinistas, cogieron, destruyeron todas las iglesias católicas y se apoderaron de ellas, ¿no? Recuerde para que los protestantes lo más importante es el sermón, o sea, por lo tanto, de las cosas más importantes debe ser el púlpito, más que el altar que es de los cristianos, para los católicos es el altar lo más importante, es un altar muy bonito para los protestantes, en este caso calvinistas, lo más importante es el sermón, y por lo tanto, como este se da en el púlpito, el púlpito debe ser muy agradable, muy bonito. Y el púlpito de esta iglesia, de la iglesia nueva, es muy interesante, ¿no? Ahora, recuerde que Ámsterdam fue fundada en el siglo XII, y es la ciudad más grande del país. Ellos tienen un área metropolitana y sana, que es una conurbación, la llaman ellos, el Rastam, el Rastam, el Rastam, que lo hace con la ciudad, ese Rastam está formado por, es que como es tan pequeñito Holanda, el reino de los países bajos más bien, está formado por La Haya, Rotterdam Ámsterdam, y Rutte se llama Rastam, Rastam. A esta ciudad la llaman también la Venecia del Norte, y ha sido casi siempre la capital de los países bajos, excepto de 1808 a 1810, pero siempre ha sido capital de los países bajos. Aún así, siendo la capital, repito, el parlamento, el gobierno, la justicia, no están aquí, están en La Haya. Ahora, recuerde que aquí en Holanda hay 12 provincias, y Amsterdam ni siquiera es la capital de la provincia, ya que la capital de la provincia es Harlem, Harlem, pero sí Amsterdam es la capital del país, ¿no? Y Amsterdam, recuerde que significa, que significa como la represa sobre el río Amsterdam. Recuerde también que aquí yo manejo siempre cuatro museos, que es el Museo de Anna Frank, que no está aquí en este lado, y el Reis Museo, que es este, el Ritz Museo, y el Museo de Van Gogh, que es este, y la Casa de Rembrandt, que es esta aquí, la Casa de Rembrandt, que es aquí, esta es la Casa de Rembrandt, la Casa de Rembrandt, pero aquí hay otro museo cerquita de la Plaza de los Museos, que es este, que es la Heineken, que ellos la llaman realmente, que es una fábrica museo de la Heineken, ellos la llaman aquí como una experiencia, una experiencia. Gracias. 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 Gracias.